¡Suscríbete al canal! 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 Tom y Matthew hablaron de la cartelera de Against All Lots, que por cierto hizo Sol Out. Jordín hará su reto abierto, Moose contra Matt por el Camerato Mundial en una Broken Rules Match, Mustafa contra Trent, Joe Hendry contra Frankie, Mike Santana y Macklin contra The Rascals, PCO contra Swan, los Nemeth contra El Sistema, Josh Alexander y Eric Jones regresan para enfrentar al ABC, Sami Callihan contra Jonathan y Alicia y Masha contra The Hex. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event, luchan parejas el ABC, Chris Bay y Ace Austin, se enfrentaban a los hermanos Nick y Ryan Nemeth. Empezaría Ryan buscando el forcejeo sobre Chris hasta que por fin lo atrapó en un candado manteniendo el control, Chris se lo quitaría con una derribada y casi dándole una patada. Ahora entraría Nick donde casi gana con un paquetito, pero Chris lo derribó y se burló del baile que hace, pero Nick contestó con una dropkick. Entraría Ace con la llave contra el aveo dándole una patada y lo atrapó del brazo. Nick se lo quitaría, pero rápido Chris entró para evitar el relevo. Durante los comerciales veríamos que seguían dominando a Nick con relevos cortos donde se combinaron para un suplex y una doble patada, y también le aplicarían un suplex, y Ace lo atraparía después con sus piernas. Le harían otra movida en conjunto, al fin Nick esquivó a Chris en el esquinero para que regrese su hermano, que rápido dio varias sacleadas y una desnujadora. Buscaba la DDT, pero mejor entró Nick con el Famouser. Ahora que seguirían a Chris con un doble lazo, intercambiaron golpes Chris y Ryan hasta que cayeron con un doble lazo. Volvería Ace con unos machetazos sobre Nick y una Bulldog sobre Ryan, conectaría una spinning kick, pero la cuenta llegó a dos. Se unió a Chris para un brainbuster, pero Ryan detuvo la cuenta. Ryan una hora contestaría con la DDT y Nick con la superkick sobre Chris, y ya para terminar terminaría volando Chris con una plancha. Ace aplicó el pisotón, buscaban su remate, pero al final volvió Ryan para la combinación del flatliner y el danger zone para llevarse la victoria, y con su celebración terminó el show. Y como dato extra, algunos medios reportaron que el contrato de Jeff Hardy con AEW termina esta semana y se cree que irá a TNA con Matt. Eso puede explicar la pintura que vimos al inicio del Hardy Compound. Y bueno banda, hasta aquí llega el resumen del show semanal de TNA. Recuerden que nos ayudan en motivar mucho dejando su like, suscribiéndose a que es gratis, píquenla en la campanita para que no se pierdan ningún video y si la tienen activada, pues vuelvan a hacerlo y dejan un comentario. Todo eso ayuda a que YouTube nos trate aún más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros de canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los super gracias. Antes de irme quiero mandarle un gran saludo a todos los miembros de canal que aparecen en pantalla, ellos son los que nos ayudan muchísimo, impulsan este proyecto y nos inspiran a seguir. Gracias a todos por su apoyo, los queremos mucho y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye.